Un total de 14 representantes de cuatro organizaciones del Golfo de Nicoya y del Pacífico Sur participan desde este lunes en un proceso de 64 horas de capacitación con énfasis en el cultivo de camarón en jaulas marinas, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la capacidad de gestión y producción sostenible de este recurso marino. En el marco del proyecto Impulso de la Maricultura en pequeña escala en el litoral pacífico, técnicos de la Universidad Nacional y del Instituto Nacional de Aprendizaje buscan que estos productores potencien el desarrollo del país desde las zonas costeras de manera sostenible. Participan productores pertenecientes a la Asovchira, que es de Isla Chira, COPE Acuicultores de Isla Venado, Acualbor de Playa Tambor y hay representación de la zona sur del país, en este caso de COPE de Limar RL, que pertenece al Cantón de Golfito. La capacitación que se realiza en las instalaciones del Parque Marino del Pacífico incluye una propuesta de formación en diferentes áreas como cultivo de camarones marinos en jaulas, avistamiento y conservación de cetáceos, mantenimiento de embarcaciones, motores fuera de borda y de redes para jaula, es norquelismo, entre otras. La directora del Parque Marino, Natalia Corrales, precisó que los cursos a esas cuatro organizaciones de productores se enmarcan en el proyecto presentado en el 2019 por académicos de la Universidad Nacional del Sistema de Banca para el Desarrollo, para obtener fondos no reembolsables para el impulso de la maricultura en la pequeña escala en el litoral pacífico. Tras informar que está programada la próxima capacitación de otras seis organizaciones, comentó que la acuicultura se ha posicionado a nivel internacional como una actividad productiva de gran crecimiento y generadora de fuentes de ingresos que podrá beneficiar a las comunidades costeras del país.